... Señoras y señores, por favor, presten atención. A continuación, vamos a realizar una demostración sobre los aspectos de seguridad de este vuelo. En el lateral inferior de las butacas o en el suelo a lo largo del pasillo, hay unas luces que se iluminan en caso de emergencia, marcando las vías de eva roja que sobresale hacia adelante, debajo del asiento. Para su colocación, se introduce la cabeza por la abertura, se pasa la cinta de atado por detrás de la cintura y se engancha la fijación de la hebilla de un extremo a otro, tirando para ajustar. Tire fuertemente del tirador rojo de plástico delantero. También podrá inflarlo soplando por el tubo. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Cada suelo tiene seguridad. El disminante del enganche. El desminante del enganche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!